¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está el niño? Aquí está. La pacata. ¿Y la pasta? La pacata y la vamos a ir en la hora. ¿Ahora? Ahora. Esto no es lo que hablaba. ¿Tú tienes la palabra? ¿Tú tienes la palabra? ¿Tú debes ya, tío? ¿Tú debes ya, tío? ¿Tú debes ya, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno otra semana más comiendo de chopper si la semana más barra diaria la semana que viene a los cigarros en el menú toca lomo y el de chopper con aceitunas esos pan más nochebuena yo me peleé con los rusos el otro día porque no me dejaron repetir por qué tipo de puré venga rápido todos tres mejores puré puré de patatas puré de calabacín y puré de calabaza rápido y eso es porque lo has dicho tú el de patatas rápido el de patatas esto pero es que el puré de patatas es diferente de calabacín con rulo de cabra una pijería en mi casa que si tú no es una cabra en casa no lo tengo siempre 40 euros por ese plato no no habéis dejado ya de utilizar los quesitos tío hostia verdad es que no coméis mucho ya pero hace años hace mucho ya que no cojo yo ni un quesito ni a veces están en mi casa y digo sí 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 en mi casa siempre hay pero pero el quesito realmente es para ponerlo totalmente un tal pues yo siempre me lo he comido de una yo hacía tartas de queso con un quesito de eso claro el queso ese vale rico no bueno social de siempre empezamos no con tal cosa empezamos con la el sábado que me ha contado por aquí el sábado hay pelea pelea y pelea y es porque se hace la red bull batalla de gallos internacional en colombia y ya ves ya la red bull no lo que era la verdad ola si la sigo siguiendo más o menos cuál es la última red bull que visteis yo que disfrutar la del 2019 a lo mejor la internacional la fecha antes de antes de la de comis antes hay más o menos yo creo que hubo unos años de 2015 a 2017 la pata en la red bull era la hostia pero es que luego 2018-2019 es la FMS España 2019 es una burrata el año de vene sin ganar y es que gana esos dos son los mejores años lo que más he disfrutado yo de viendo decir uff que estaba chuty también no ese año un fandamín chuty el de covid fuerte en plan sin nadie no ahí no estaba claro ese año me subieron Swiss Pain, Menas y Gacir que también igualmente flipas eso se renovó esa liga estuvo muy guapo la verdad bueno y con la internacional que pasan cosas porque claro va los típicos Gacir, Asesino, Mecha, Chuty Nitro tal y es que es eso ha vuelto chuty ha vuelto chuty a una inter eso sí es cierto ha vuelto chuty a una internacional ¿de hace cuánto? ¿quién era el de las rastas? la última que fue ¿quién de las rastas? el que está encima es Mecha me suena un huevo ese tío lo he visto yo el Joyker de México el J también me encanta como rapea también ese tío y la cosa es lo de Chuty tío Chuty la última que fue fue la de Jakey One en 2017 hace seis años ya ¿J también es el de arriba a la izquierda? J que dice ese hermano J el mítico hay gente muy renovada también hay muchas caras tú puedes decirme quiénes son Mario más o menos a ver más o menos arriba está el de todos SNK después Reverse es el que está al lado el otro es un chaval de Uruguay el de Nitro el del chileno el que está a la izquierda en el medio de los pelitos así rizados es Exo Exo de Uruguay y el de las gafitas es de Argentina ese rapea de Dominicana desde la izquierda argentina ese rapea de locos también ese tío sabe mucho y el uno que a mí me flipa es el Jesse Punga ese es el que te digo yo el de las gafitas de sol ese tío me flipa ese tío me flipa rapea bacano eh parece que ha salido de una vez que lo he escuchado no lo he escuchado ganó la nacional hace poco hace una semana o así ah este es el que ganó la nacional sí 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 la ganó en este tío y ese tío es una locura ¿y vosotros qué pensáis? ¿porreita? una porrita una pregunta vas a la derecha el último te pregunto ¿quién es? hay que estar en la de... ese es el... el de Benes el de la Inter que gana Benes en primera ronda ah el Carpetín ese hacía buenas métricas ese es un che manejado pero bueno ahí esta porrita un top 3 dame un top 3 cada uno me voy a mojar Chuty primero dale disparo la gana Chuty la gana si se ha apuntado ya encima tiene protecciones con resbulba sí sí lleva siempre la comiseta esa luego te digo que Mecha segundo y asesino tercero veo que Mecha le gana asesino en semis o Chuty le gana asesino en semis dura eh dura muy buena eh yo creo que el revelación va a ser Jesse Punga ese fíjate ese tío es que me mola me mola tela es que ese tío me gusta tela la verdad muy bacano muy buena la Inter tiene el Pinto igual le he hecho un ojo fíjate aunque no la dan hace tiempo que no lo veo pero igual le he hecho un ojino tisto suelo recomendar eso también sí a mí suele ser en tisto el que también ha hecho un ojo es otro tío eh además cerca cerca nuestro eh muy cerca muy cerca ha venido a casa eh ha venido a visitarnos ha venido a visitarnos hemos sido locales estamos en un barrio estamos en un barrio este niño es de gitanos hemos venido a los barrios más problemáticos de Badajoz de todo Badajoz y la ha subido ahora tú estabas aquí tú estabas aquí tú estabas aquí sí es que también no sé si en plan es como que en verano estaba en plan se sonó mucho los colorines y eso pero también se supone que fue a las Malvinas pero como lo anunció un par de días antes sí como que ya no fue porque claro sabía que iba a llenarse aquello un montón iba ahí un montón de niños sale un niño en ese vídeo sale un niño con el que yo he jugado al baloncesto un 2 a 2 el Manu el Manu que estuvo aquí el otro día el portero y yo jugamos fuimos un día a las pistas del río a jugar al baloncesto y vinieron dos chavalitos que eran de los colorines que vinian de bañarse del río en el río porque tenía muchos huevos y nada nos dijeron que a ellos les gustaba el baloncesto no sé qué nos pusimos a jugar pero era un abuso los chavalitos no era así le sacaba yo dos cabezas así era un abuso pero sale tío sale para el final dale al vídeo a ver si podemos ver que son un par de cosas hay un par de locuras la verdad dale para adelante dale para adelante más o menos ahí en la barra de tiempo y páralo donde te diga más o menos porque es más o menos cuando lo del coche y tal un poco más adelante de eso puede ser es que hay una parte y un clic que está súper guapo no creo que está más para atrás que se ponen como a levantar un coche ostia eso es una locura tío más para adelante eso es una locura se le junta mucha gente se le junta mucha gente no 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 pincha la barra y sube para arriba si pero vaya que se pase por los colorines y en verdad ha hecho que el vídeo no le da tanta bronca a la gente ni nada en verdad por ahí va a ser por ahí va a ser no se la lian ni nada chacho no no se la lian porque también está bastante bien verdad son gente muy potente por aquí por aquí 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 justo cuando le he visto al tío ya en ese momento es una barbaridad esto es un tío que hace un rato literalmente le dice mira si levantas un coche te doy 5 pavos y llega este nota y haces y se levanta el coche y tal así tranquilito para mí lo que me flipa es esto mira mira dice le ha dado 5 pavos porque se ha levantado un coche y mira este tío si si dame a mi otro disco con el cigarro en boca y no tiene huevos que le va a sacar la chapa a ver 25 pavos también lo hago hombre por fin el cobro intento levantar un coche y ahí me pones un sasho y me dejo ahí los lomos intentando levantar eso no pero el de los colonios levanta más que el sasa en eso está súper fuerte el sasa está fuerte el sasa tiene unos buenos brazos hombre es que para meterte en un barrio de eso por lo menos pero porque esa gente tiene lo que yo digo ya fuerza natural tío son gente grande con los brazos y tal que son fuerza natural tío este chaval todo lo que tiene de barriguina lo tiene de ese pero le levanta un montón está levantando todo esto exagerado 4 o 5 dedos exagerado es impresionante tío mira mira que locura tío es que está guapísimo y vosotros que pensáis en verdad de lo que hace sasa porque a sasa también se le criticó un montón blanca y opalo por el decir que él al final iba a los barrios y se aprovechaba y parece que se mofaba de la gente y de la vida que tienen allí de todos pero no la verdad yo creo que no yo creo que hace labor en verdad de informar de una situación como siempre se dice pues que es real que son barrios marginales y de todo tío y encima visto desde dentro que hay gente que se lo toma mal porque yo que sé mostrar eso hay gente a la que le da pudor no quiere enseñar eso hay gente a la que afecta negativamente y a lo más hay gente que no quiere dar su imagen su cara por lo que sea es que yo siento como que es muy falso en los vídeos estilo que él pone una cara a esa gente muy diferente a la que realmente lo que realmente piensa él no va allí a reírse ni nada pero lo que es es un chivato chivato un poco sí hay declaraciones son ya en posca que son un poco raras la verdad son un poco raras a ver hasta el punto lo que hace sus vídeos ya no como personas sino sus vídeos están bien porque al final está explicando por ejemplo me acuerdo que vi el del Raval hubo una época que me dio y luego por verme vídeos se acumulaban y me veía como cuatro a la vez que duran mucho y me acuerdo del Raval de Barcelona o sea explicándolo súper bien y todos los detalles estudia todos los barrios tío y al final también es que él también sabe lo que hay estos tipos de barrios son un quiero ayudar pero sabes que no puedes ayudar y la gente quiere ser ayudada es lo que quiere hacer es dar visibilidad dar visibilidad a la situación pero al final también no estás dando visibilidad gratis o sea tú te estás embolsando ahí se está ganando su dinero se está hinchando el bolsillo hombre estaría bien que él dijera cada vez vaya a un barrio decir un regalo dar un regalito y a ver pero igual porque no tiene tanto dinero pero si tiene cabrón o si me dices que todo lo que sacas del vídeo lo vas a invertir en el barrio o digo mira pero además la verdad el italiano su referente su ídolo era Berlusconi lo dijo en un podcast también que Berlusconi hermano que es top mafioso de la empresa y tal del mundo sí es top mafioso de las empresas o sea el tío que privatizó la televisión y él le dice que eso es muy buena idea a mí sinceramente parece una mierda pero claro también esa parte de que él seguramente piensa muy por el dinero también de que le tiene que molar el dinero su referente su referente Berlusconi hombre que si le gustan los billetes no sé si era su referente pero dijo algo así que le molaría seguro que le molaría que tiene su razón pues no sé pero a mí ciertamente me parece que hay situaciones en las que si se puede pasar metiéndose a cierto sitio y diciendo mirar tal y lo grabas y es como no es necesario no hace falta te pasa no hace falta pero hay otros en los que joven en verdad está muy bien y encima cuando le coge gente del barrio a lo mejor con el coche y le lleva y le cuenta que en verdad el barrio pues eso pues que es una mierda y que está como está que no viene si pero también mucho que dice si no haces nada no pasa nada claro claro se nos fue un foco se nos murió un foco se nos murió un foco se nos murió un foco la luz no la cortan aquí en el trastero pero bueno los rusos están atacando atacando es lo que hay bueno eh poco más de decir el zaza la verdad me parece que pues bueno risorio que haya venido a los colorines lo ha subido súper tarde si aparte el 25 de lo subo el 25 de julio y yo recuerdo de que al día siguiente hubo un tiroteo que lo pone aquí incluso si si no hubo un tiroteo al día siguiente lo pone hubo un tiroteo un tiroteo lo ponía y yo leí la noticia y además me acuerdo que fue justo cuando también lo dijo el vera que creía que había venido el zaza que año de locura llevamos en extremadura en cáceres también hubo dos o tres seguidas hay dos hay dos hay dos vídeos muy guapos eso no para buscarnos eso parecía el gta es otro punto la de la madrila fue increíble el de la madrila no el vídeo de la madrila es una locura y luego el de las minas ese también es peor ya que ese es el del tío que va chocando gente si si que locura hablando de chocar gente hablando de chocar gente le metemos le metemos noticia noticiario abrimos noticiario ahora si que si de manera definitiva y entera ha habido un atropello en bajo calle avenida sinforiano madroñero atropello múltiple vaya una locura además estaba yo volviendo de clase me sentó en el móvil y dije ostia y si me pillan no sabes cuándo fue cuando íbamos yo con el mini ostia que íbamos por la estería ostia ostia es verdad si pasamos por ahí joder tu y yo pasamos con el mini por allí ese mismo día que locura no 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 yo no lié nada yo no lié nada es más yo hasta grabé el vídeo pero como que y más hay una noticia tío que que verdad es poco noticia pero no sé si la la podéis poner en el documento estaba en el documento estaba el enganche de la noticia no era esa pero me salió una noticia si pero me salió una noticia de que los vecinos de avenida si fueran madroñeros ahora tienen miedo claro imagínate pero yo tengo la historia de que en mi casa tú que lo has visto ya tú lo ves en google mail hay un cruce que son cuatro son así son así por eso antes ahí no había paso de cero y decían que antes claro y en ese barrio pues decían que mi padre según se compraron el peso decían que ahí era hostias todos los días pero todos los días todos los días a la hora de comerse con un colegio encima que está 100 metros abajo imagínate pero hay un colegio al lado de tu casa si un poquito más abajo hostia que toca huevo que toca huevo ya ven y ahora siguiente noticia ahora quiero pedir un poquito de seriedad quiero que que agachemos todos un poquito la cabeza música por favor para la música vamos para la música de noticias porque esta esta noticia más que noticias no duele que es nos la coló en Snoop 2 entonamos el mea culpa entonamos el mea culpa Snoop 2 nos la ha colado nos partió nos la ha colado nos la ha colado pero sin disimulo eh nosotros lo anunciamos aquí en primicia ojo además en primicia fue en primicia fue en primicia 10 minutos antes de empezar a grabar pasó lo que pasó Snoop 2 había dejado de fumar vaya durísimo para la cultura para todos un palo una perdida y ha sido como que 5 días después o así anuncio un anuncio una promo toma como termo promo subiendo fotos super tristes y todo tío si si eran fotos en gris con su firma respetarme tal se ha hecho la mayor para la voz se lo tomaba super en serio y el tio va y que no que era una promo que no es la cola entera colega que pedazo de estrategia de marketing que en realidad lo que vende es una estufa de toda la vida un radiador pero sin humo claro pero yo tengo un radiador aquí en casa con un smoke si mira 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 vamos a verlo pero es que dice el mismo mensaje y tal mira mira es que no 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 claro claro es que así ya está pero están guapísimas la estufa y la clava así tío que lo ha aislado y se la pela un montón y a buscar cuanto cuesta mañana No es que lo he llegado, es que ha hecho de las mejores probos y de las mejores fakes que he visto en mi vida. Marketing. Me ha hecho una finta el este de Steven, o sea, Mark Simpson con un balón rompiendo a Jesucristo. Pues yo soy Jesucristo y Mark es el nudo. A mí me hizo así. Uncle Breaker. Uncle Breaker. Not today, Jesus. Como coño la creímos, nos la creímos todos. La verdad, desde aquí pedimos disculpas por no informar. Pedimos disculpas a todos los espectadores. Como periodistas. A todas las personas que les haya dolido, que les haya afectado, la cultura vuelva a sonreír. Dino a la desinformación. Dino a la desinformación. Dino. Dino a la desinformación. Dino. Siempre factos. Siempre verídicos. Siempre factos, nunca infactos. Y ahora, vamos con una noticia alegre. Siguiente noticia. Vas. Empieza la Twitchca. Ha empezado hoy. Bueno, no. Empezó hace dos días. Y última noticia. La más novedosa y lo más importante. Al Chocan ha tocado Squirtle. Pokémon tipo agua de primera generación. Squirtle. No, no. No, no. Pero está de... Está con Daz. Estaba Daz. Es que hacían LG, tío. A mí la otra serie que me mola mucho... Es de los míos eso opinando de gente. Es EGOLAND. 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 A mí me flipa EGOLAND. Ya. El Chocan y... Tenía un poco la verdad. EGOLAND muy buena. Uy. ¿Eh? La cosa es que... Viene una luz de por ahí. 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 Aquí estaré súper oscura. El... El... Lo que es la Twitchca esta va como con un entrenador y un... Sí. O sea, alguien que no ha jugado Pokémon, digamos. Y alguien que sí sabe. Y le va instruyendo. Pero tipo, se tiene que... Pero es que yo no... Nosotros pensamos en eso. ¿No os acordáis que el año pasado se... Lo pensaste. Intentamos hacer una. Intentamos llegar a montar una, pero... Proyecto fallido. Proyecto fallido. ¿Con quién iba yo? Yo no iba con Tinky. Eso no fue PDF. Fue EPF. Yo no iba contigo, Tinky, en el torneo de Pokémon ese de tú, el entrenador y yo el trainer. No iban con nadie porque no lo hicimos. Claro, pero hicimos las parejas y todo. Cierto. Pero no se jugó. No se jugó. No se jugó. Macho. Y... Y luego lo he estado viendo contigo antes. El directo al principio. Presentan a todos ahí cuando vas a empezar este. Y están muy guapos. O sea, las ilustraciones muy guapas. Los audios que tienen suyos son una puta mierda. Son malísimos. O sea, son muy... Son muy malos. Pero la ilustración está muy guapa. El único bueno es el de Máximo. Máximo cantando. Y el Dale GK porque 50 programas. Contra... Bruce Lee. Obviamente ganas 50 programas. Ese es el audio. Ese audio está muy guapo. Claro, pero hay uno que es una mierda. El de Majichi lo escuché y dice... No, hace ni gracia. Hacen muchísimos. Es que son casi todos. Hay personas que yo no sé ni quiénes son. Que no me han hecho ni puta gracia en ningún momento. En plan... Como que siempre me hacen gracia los mismos. Me la pelan un poco, sabeis. Te dice una cosa. El que más me petó a mi dedo. Que salió y dije... Que guapo está. El Choca. El Choca fue salir y yo partirme la polla con el Choca. Y me salió lo de Lebron, lo de... Esto no es un juego. Salió la de... Un colegio. Un colegio. Un hospital. Como era un colegio y un hospital y mi polla o algo así era. La levanto con la polla. Es que era muy hardcore antes del Choca. Era muy animal. Antes se le iba la hoja. Hasta que le metió la de Katy Vipi y ya... Se calmó y ahora... Uy, el espectador fuma. El espectador fuma. Que te aproveche, hijo. Que te aproveche. Te aproveche, hombre. Vamos con la... Vamos con la siguiente noticia, ¿no? Que tenemos otra. Tenemos más cositas. Para anunciar. A ver. Siguiente noticia. Siguiente noticia, por favor. Vamos a plantear... Por favor, la música. Vamos a ponerla aquí. Realización. Realización. Noticia de última hora. Un juego ataca las calles de España. Psicosis, ¿no? Psicosis en Twitch. Psicosis en las calles. Peor que el fentanilo. Peor que el fentanilo. El juego de la fruta. El conocido como juego de la fruta. Busca. Busca juego de la fruta. Y te va a salir. Cuidado con ese juego. A mí me lo recomendó Luis. Primero. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a partir... De que... Este juego nos lo recomendó El Luisito. Yo lo vi en un directo de Zelling. Que me salió un TikTok de Zelling jugando. Apareció por aquí. Si os veis el capítulo de Moralito. Lo vuelvo a recordar. Ese puto juego. Estaba aquí a la derecha. A la izquierda. No, hermano. Es que te voy a explicar el lore de este juego. Es que es el de la derecha. Pero sale Super Mario. Pues pon esa. Que nos vale. No hay igual. Últimamente en Twitch ha salido un juego que empezó a jugar Rubius por la cara. Que es como un Tetris pero de fruta. Es muy para no. Tienes que unir frutas con otras. Dos fresas hacen un pomelo. Dos pomelos un plátano. Dos plátanos una naranja. Parece un Tetris. Vale, me puedo acercar para enseñarlo en el móvil. Ese es el que tienes que pagar. Ese es el que tienes que pagar. Ese es el premio. Pero el Luisito vino con una idea novedosa. Revolucionaria. Revolucionaria. Porque ahí tiene un poco de sentido. En el otro juego no. Pero claro. Este juego es un Tetris como tal. Más que un Tetris es como una mezcla entre Candy Crush. Mezclado con el Tetris. O sea tienes que juntar una fruta con otra fruta. Pero cuando pierdes. Cuando te pasas por encima de la caja. Cuando te sobresale. Y la sandía es la más grande. Es la más grande. Y si te fijas pues mira. Es diciendo que es psicosis. Sí, sí, sí. Es una payasada de juego. Es una payasada. Es una puta mierda. Pero es que te va causando psicosis. Voy a poner la música. Voy a poner el micro. Que lleva un momentito. La música hasta la tortura. Y el otro día estábamos nosotros. Estábamos cuatro personas. El juego original no sé qué música tiene. Estábamos cuatro personas. Y estábamos los cuatro. Jugando al juego de las frutas. Sin hablar nada. Nada. Solamente éramos capaces de jugar a las frutas. Y solo se escuchaba esto. Por aquí. Por aquí. Por otro lado. Por aquí. Por otro lado. Es que la música da asco. Es que esa música es una tortura. Es una tortura psicológica. Es psicosis. No es neurítmica. Es como la de... Es un poco como una música de decir. No, no soy feliz. No. No, no. Me está jodiendo. Dame algún puto pomelo que quiero enganchando. Es que no se me juntan los dos melones. Coño. No se me juntan los melones. Su puta madre. Hay una frutita súper chica. Me tira un caramba. No sabe. Tengo una sondiosa. Es un juego que tiene un efecto que yo veo en muy pocos juegos. El que verlo sea tan aburrido. Claro. Una persona externa ve ese juego y dice, esto es una puta mierda. Está jugando. Parece que está jugando en la final de la Champions. Se está jugando ahí un trofeo. Se te van 20 minutos y tú no lo pones en cuenta. Sí, sí. O sea... Ayer quedé con el Luis. Llegó tarde y me puse a echar uno de esos. Y yo con 15 minutos tarde y me eché una partida entera. Tuve que dejarla. Sí. O sea... Es que se te pueden alargar de pensar. Sí. Por cierto. ¿Cómo? Espérate. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te pasa? Hoy hay ratita, pero hay novedad. Hoy es de todo. Hoy es de todo. Pero antes quiero decir una cosita. Dime, dime. Tengo un pequeño anuncio. ¿Qué es? La última noticia. La última noticia, sin música y sin nada, es... Que los niños hemos llegado a 100 suscriptores. ¡Por fin! 100 secuestrados más. Somos 100 secuestrados. Se propone Botellón. Ojalá estuvierais todos aquí. Se propone Botellón. Se propone Botellón. Una rave aquí. Botellón legal ya. Botellón legal ya. Botellón legal ya. Entre los 100 suscriptores, ¿cuántos familiares tenemos? Porque a ver si va a ser esto más bien una comunión. Claro. Claro, cuidado. Se va. A ver si va a parecer esto una boda. Cuidado, eh. Bueno. Se dice la boda de camarón, tío. Vayan mandando correos al email. Vayan facturando. No hay invitaciones. Aquí es por correo. Aquí o abres el correo o todo. Serán devueltos con una respuesta de una imagen. Puede ser la manita esa. La carita así. Feliz. O puede ser Spiderman andando triste. Ahora mismo tenemos tanto suscriptores como gente para la comunión de un niño de padres de los Buzz Day. O sea, una familia de los Buzz Day tiene más o menos estos suscriptores. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Es muy buena comparación. Me parece muy buena. Pues eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, chavales. Muchas gracias. A ver si esto es para ustedes. Y ahora... Bueno. Te toca a ti. La ruletita. Empezó siendo una mierda. Empezó siendo una mierda. Eso fue así. Pero ahora... Hay muchos cambios. Si hay más diámbulo. ¿Diámbulo? No. Preámbulo. He mezclado. Dilación con preámbulo. He mezclado. ¿Has mezclado sonámbulo con qué? No. He mezclado preámbulo... Sin más... Sin más preámbulo. Preámbulo con... Sin más dilación. O sea, he mezclado todo. Sin más dilatación. La mimosa de su toncha. 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 Hostia, qué asco, tío. Qué asco. Qué asco. Qué bravo. Otro aplauso para... Los técnicos. Los técnicos. Los técnicos. Los técnicos. Que lo han creado. Los técnicos revolucionarios. Bueno, y ahora... Se puede ver la puta ruleta encima. No hace falta que ponga el móvil. Vamos a verla, vamos a verla. No, ahora no. Ahora ya lo podéis ver ustedes. Ahora para vosotros, jugadores. Aquí está. La barbaridad. La tía. Ahí está. El silencio. Vamos a verla. Vamos a verla. Ojo aquí, eh. Que nos jugamos muchas cosas. ¿Le damos? Polidito. Dispara, dispara. Le damos. Dale, dale, dale. La mimosa. Yo comiendo. Uy, 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 uy. A ver, comida salió, pero hace tiempo que salió. Vamos a decir algo. Ya he tirado un facto, que es lo de los purés. Inchequeable. De comida. El primer facto que dijiste fue el del cachopo, eh. O fue el del cachopo, eh. Polémico, eh. Polémico. A ver cómo te comportas ahora. Espérate. 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 Esto es más que un facto, yo que no me vaya a dar la razón. No voy a tirar época polémica. La sensación que más jodía al llegar a casa era que tu madre te dijera que había carne con patatas y realmente ser patatas con carne. Para mí es la peor sensación que yo tenía al llegar a casa. Decir, mi madre, hay carne con patatas. Y decís tú. Filetito. Es que hay esa reacción. Patatas fritas. Y llegas y ves. Patatas fritas en filete. Me estás diciendo que los filetes con las patatas de bolsa son mejor. No, de bolsa no, cabrón. Unas patatitas fritas, unas patatas bien picadas. Si son fritas, son de bolsa. No. En mi casa no, cabrón. En mi casa no. ¿Tú prefieres el filete con las patatas fritas? No. No estoy hablando de preferir. Estoy diciendo que jodía mucho el tú llegar del instituto, tener 14 años, decir tu madre, ay, carne con patatas, que es lo que te apetece, que estás acostumbrado a comer. Yo en mi casa, por lo menos, como cuchara por lo menos tres veces a la semana, pescado, carne, como de todo. Y las carnes, por lo menos mi madre, pues me hace filetes adobados. Pero para comer, mirate que es un filete empanado con patatas. Puede ser cualquier filete. Me alegra la tarde. Me alegra la tarde. Me alegra la tarde. A un cocido de patatas. Ahí estamos hablando de un plato diferente. No, es carne con patatas. No, pero es que el filete empanado tiene algo. Claro, pero es carne con patatas. Me alegra la tarde. 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 El cocido es una locura. Es una locura. Mira eso. Mira eso. Mira. Claro, claro. Soy una locura. Por lo menos te he llegado a casa. Mira, este es casi mi abuela. Parece... Escuchad, que tú pasas el cuchillo y parece un mapa ahí con los picos y todo así. Sabe que vas rascando. Es una locura. Esa es una barbaridad Eso tú le puedes pegar tres bocados y te empiezan a saltar las lágrimas De la emoción, la verdad Y tú con 14 años cuando llegas a casa, ¿qué prefieres? O un estofado de carne y patata O comerte un filete empanado O un filete de lomo O un entrecoc con patata Y no de bolsa, cabrón, y mi casa se compran patatas frías Y mi madre las peida y las hace Yo te digo que yo ahora aprecio más los platos buenos En plan cucharas, ahora los aprecio fuertes Un arroz con pollo Ahora mismo te digo que me pasa eso y diría Pues no sabría ni cuál es mejor Ahora mismo dudo mucho Pero yo te hablo de 14 años de llegada del instituto Igual me tocaba un poco Ahora yo creo que elío o incluso antes el cocido de patatas Ahora se echan faltas, fíjate Te voy a chequear el facto Y con choco Yo te lo chequeo Y claro, yo patatas con marisco no la habéis comido rollo con choco Gamba, locura también Es una locura, amiguita Bueno, tú lo chequeas, ¿no, colega? Su facto, sí, sí Chequeado Hoy estás chequeado Hoy pasaste Hoy tiraste un buen facto Fue muy buena Te di mi enhorabuena Bueno, el doctor Doctor, doctor Tengo algo malo, doctor Doctor, tengo algo malo, solucionamelo, por favor Solucionamelo, doctor, por favor Que entre Que entre Ya está, que entre Que entre Que entre Que entre El momento El momento Está ahí Sí, señores Así es Sí, señores El doctor amor El doctor amor El pequeño rinconcito que tenemos aquí en el trastero para los problemas del corazón Para Para los dolidos Para los dolidos Las relaciones esas que Tú no sabes si cómo van Si van bien Si van mal Los problemillas que tiene Y para unir A personas Que es lo más bonito del mundo Hoy aquí Tengo Una sección Mi anterior sección fue El amorímetro Pero aquí Se va a ir haciendo cosas diferentes Cada vez O sea Yo voy a venir aquí Y voy a tratar temas del amor Pero cada vez Puede ser Una cosa distinta Claro que sí Y claro Hoy El plan que os tengo A ustedes Es Os voy a dar Seis nombres Aleatorios Como el anterior Pero esta vez Vais a ser vosotros Los que Unáis Y os quedéis con una pareja cada uno Hostia Qué guapo Qué buena Qué bonita Qué interacción Y la persona Que mayor probabilidad Entre esos nombres Tenga De las parejas que habéis hecho Pues se lleva El premio ¿Quién elige primero? ¿Quién elige primero? No tenía pensado Orden alfabético O usted soy el último Piedra, papel o tijera ¿Y tú pones las parejas tú? No, orden alfabético Que les coja el curco Que es Alejandro Álvaro El típico es lo típico Tío, de clase Que da mucho brazo ¿Por qué? Chinito Si voy yo el último Chinito ¿Hacemos chinito? ¿Eso qué coño es? No, merito algo Vale, lo ponedego Vale, espera Tengo tres números Tengo No, tengo tres números Del Del uno al tres Claro, y ahí quien empieza también Es un sin sentido todo esto ¿Me empiezas tú? Empiezo yo Hermano, empiezas tú, tío El uno No El tres El dos Sí Piedra, papel o tijera Por último Como la orden que habéis hecho Orden alfabético Vale Empieza el curco El álvaro Y Zidoncha Venga Yo voy a poner los nombres En la palestra Y ya ustedes Decidid lo que queráis Vale, a ver Tengo que crear una pareja de eso Son seis No, tenemos que coger Son seis Y podéis elegir a dos Supongo que habrás hecho tres y tres O aquí Aquí a lo que sale A lo que sale Oye, oye, oye Juguetona, eh Quiero poner Belén Esteban Uf El increíble Hulk Contador Alberto Contador Alberto Contador En el amor Vale Mi cuarto nombre es Mario Vaquerizo Leyenda de este sitio Mario Vaquerizo Y me quedan dos Que son Dieguito Cigala Y el último nombre Isma Cuesta Muy bueno Los tenemos, ¿no? Yo creo que sí No creo que se me escapé Ninguno Son Julio Belén Esteban Alberto Contador Isma Cuesta Están dos Vienen a los otros dos Mario Vaquerizo Mario Vaquerizo Y El Cigala Y el Cigala Vale, vale Vale, pues empieza Curco Empieza Curco Tengo que decir la pareja, ¿no? Tienes que Tienes que juntar Dos de esos nombres Mario Vaquerizo Y Alberto Contador A ver, chequeame los F Mario Vaquerizo Y Alberto Contador En verdad Es una Es una pareja Que me podría pegar En el pronto Mario Vaquerizo Hay que rezar Hay que rezar siempre Siempre se reza un poquito A ver Analizando Atención, analizando Analizando, no a ver Analizando, pero vaquerizo Contador Alberto Vaquerizo Mario ¿Qué dice el amor? Taca tan, taca tan, taca tan Ooooooh Que va, que va Ni dos besos Le hace un asiento Lo suyo será Lo suyo será una relación Que durará poco A ver, a ver A ver la descripción Hay que tener descripción ¿No? Alberto Contador Le hizo así Mario Vaquerizo Le hizo la de Almewi No, 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 no Aquí Es que Mario Vaquerizo Es un carácter muy fuerte Ahora voy yo Voy a juntar al ¿Cuál es que era? El Cigala, Hulk Belén Esteban Ima Cuesta Belén Esteban Y el Cigal Vamos a ponerlo juntito Belén Esteban y el Cigala ¿Y yo me quedo con Ima Cuesta y Hulk? Sí Esa yo creo que Que fluctúa Yo hubiera puesto Belén Esteban y Hulk Sí Yo hubiera puesto Belén Esteban y Hulk ¿Tú crees? Sí, pero ya te has quedado con otra Yo me quedo con la ¿Y esteban y Hulk? No, y el Cigala El Cigala ¿Y esteban y el Cigala? Sí Hostia puta Hostia puta El Cigala Ha podido haber un crossover de eso ya Más o menos A ver A ver Por cercanía Yo sé Podría ser Por si No son dos personajes Míticos españoles Ojo 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 Mejor que seis Ojo Ojo Yo creo que por lo menos Un polvo contra un Una quítepilla Aquí te mato Será muy difícil Una noche muy enzarpado De Belén Esteban Puede ser Puede ser Y los míos son Isma Cuesta Y Hulk Y el increíble Hulk Ojo atención Ojo atención Ojo atención Ojo puede ser La mejor pareja De todas Puede saltar La campana Puede saltar La campana de boda Ojo El increíble Hulk El anillo Ojo 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 Quien tiene que comprar Hulk Tiene que comprar Anillo Ojo Para ponerle el anillo El dedo Ojo 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 Ojalá Tío Ojalá Tío ¿Cómo será? A ver A ver A ver A ver A ver Que nos da A ver A ver A ver Madre Se cayó Nos caímos A ver, pon Belén, Esteban y Kurt Yo creo que sea así Yo creo que sea más llevadera Has ganado tu Aplausos Hice la pareja de Belén, Esteban y el Cigal Yo creé Esa noche Me pusieron los datos Y yo hice magia Me dieron ¿No ves? Mira la que más Os voy a decir una cosa No habéis notado que Me gusta mucho este podcast Hoy mira, hoy me han salido los rapes De Spotify Hoy a miércoles Todo el mundo sube el este de Spotify Y a mi me han salido En plan Como los géneros que me he escuchado Hijo español, underground español, todo español Y me estoy dando cuenta que son muy españoles Y aquí solo se nombra Si os dais cuenta se lo ponemos Personajes españoles Y yo quería hablar de un personaje español No vamos a hacer excepción hoy Hoy vamos a hablar Hemos hecho algo de Napoleón Y el resto todos españoles Bueno este tío no, este tío es negro Es de Brooklyn La verdad Bueno Hoy gente Siempre decimos que nos gusta cambiar mucho el perfil De los personajes que cogemos Y estábamos tanteando entre los memes Personas que han salido en memes Pero esta semana toca una persona muy especial Una verdadera Hoy tenemos El Santi SS Santiago Segura Santiago Segura El puto Santiago Segura El puto Santiago Segura El mismísimo Santiago Segura Es El mayor glow down Que ha asistido en toda la historia de la televisión De España ¿Es el facto del glow? El glow down El mayor grow down El mayor grow down El mayor grow down Bueno Os voy a poner en contexto Porque ayer estuve chequeando un poquito la wikipedia Santiago Segura tiene Un Goyer Actor Revelación Por el día de la bestia Peliculón El día de la bestia Ale de la iglesia Locura Española también Aparte tiene muchas manos internacionalmente Sale en Hellboy Es verdad Sale en una En Pacific Rim En Pacific Rim En Pacific Rim En Pacific Rim Pero Pero siempre Aunque ahora haga Aunque ahora haga cine comercial Que es súper comercial de niños Que no me hacen ni puta gracia El padre no es más que uno La verdad Dos, tres, cuatro, cinco y ocho Y serán todas igualmente Una masofia Una traga otra En una peli En una peli en la que sale Leo Harlem Ya no me espero mucho tampoco No La verdad que es que Pero la peli La peli que quiero destacar Es Torrente Torrente 1 y 2 La 2 especialmente Es Patrimonio Patrimonio histórico de España Históricamente Por muy que ya se haya quemado O muy Es una locura de película Claro No te ríes Tiene la intención que quiere Gabino Diego Tony Leblanc Que Tony Leblanc sale con él en todas las pelis Haciendo de su padre Su tío Su otro tío Ser el más bello Mira esa locura Yo creo que es la película más graciosa que existe De las mayores obras cinematográficas Es que tantas Además Piénsalo Puro producto español ¿Cuál es vuestra favorita? La de Torrente Tú no te las has visto Las tengo que ver Así te llevo en ello un día una maratón de pelis de Torrente Eso no lo hicimos Vas a flipar Eso lo hicimos en la primera peli que mismo Está fumetón el espectado eh Hoy no están hinchando humo aquí el tacho eh Pero lo que también es brutal Es el cambio físico Por lo porfa Ale Sí el cambio físico El cambio físico Osea Santiago Segura engorda y adelgaza por hacer Torrente Termina y empieza a adelgazar Es una esponja Mira mira que locura tío Y no sé si lo habéis visto alguna vez lo del Rixita Lo contó en la entrevista de Jesús Quintero para descanso El Rixita sale en Torrente 3 Sí Que es el protector La que tiene que proteger para ello una tía Pues por lo visto cuando iban a grabar Cuando iba Santiago Segura disfrazada a Torrente El Rixita se pensaba que era hermano de Torrente Hostia Y a lo mejor le hablaba a Torrente un día diciéndole A ver si puedes hablar usted con su hermano Pa' ver cuando me puede pagar pensando que su hermano era Santiago Segura Osea que hasta el final de toda la película El Rixita pensaba que Santiago Segura y Torrente no eran la misma persona Osea brutal Imagínate Me va aquel Rixita tío Que me cae el mírico Y tiene también más Goyas por ahí guardado Santiago Segura y tal Ah Santiago Segura es una locura tío Osea Torrente Solo por Torrente merece la pena tío Si Y luego tiene también la de Muertos de Risa que sale de la iglesia con Wyoming Que Wyoming tiene una peli Y ahí es donde debuta Eduardo Gómez Mariano Aquí en el Quien Viva Creo que esa es la que debuta No recuerdo bien pero ahí le debutaba Hostia Osea fíjate Antigua también Si si No ya ve ya ve Y bueno Ese era El personaje del año Del año El personaje mítico El personaje del año El personaje del año El personaje del año Esto es como cuando ibas a clase y dice preparad los móviles Y se te ponía una cara de contento Y se te salía de la música Ay, 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 ay Un kahú Ay Tenemos kahú con K de Curco Que entre Entra el kahú con K de Curco Teníamos la carrera Teníamos la carrera A ver A ver A ver La música Pero eso no es la música Ya veis que es guapo Ya veis Te imaginas el K de Curco Esto si fuese en directo Sería más guapo No, no, no Que ligueo 3, 4, 7, 2, 2 Bueno A ver que me meto a K de Curco Vale Te puedes cambiar Que dices Te puedes cambiar de Un sapo Me puedo poner la que quiera Hombre No, hermano Mira que guapo Te puedes poner un cerebro Te puedes poner un kahú Eso es muy bonito Que animal me pongo Hay un huevo Hay un huevo Hay lo que sea Yo con esta gente no puedo trabajar Me voy a poner Yo con esta gente no puedo trabajar Hostia, esa está muy guapa Esa no la tengo yo Hostia, que guapo Te voy a ponerte la de personalizado Me cago en todo Que guapo Estas en el puto kahú Mira el mio Pon música Pon música acá Si por favor Es verdad Si tiene una música Si hermano dale ahí abajo Es que no se si quiere el copy Pues entonces nada Pues entonces venga dale Hostia, yo no quiero cambiar el mio El mio es literalmente yo Pero miro por la pantalla Pues no lo se la verdad Que guapo esto Castiel Payas Si lo hubiéramos hecho en el instituto Si lo hubiéramos hecho en el instituto Si lo hubiéramos hecho en el instituto Yo me hubiera puesto Yo me hubiera partido de riso super fuerte Dale bro Curco me ha cambiado de nombre un momentino Eso es entero Eso es entero Eso es entero Luego mas palante esta La de las preguntas y tal Que numero es ese Que numero es ese Estais listos chicos Espera, espera, espera Chicos Estais listos Estamos todos Falta alguno Si profe Si profe Si profe A ver que paso lista Profe, profe Va bien todo chicos No veo, no veo el numero profe Frida Carlos Hoy juegan, hoy juegan Crafty el payaso Robert Endongo Y Frida Carlos Empieza Son los que van a pelear Aquí ya no hay amistad No, aquí peleamos Como hizo el cajón Espérate un momento Pero quien coño cada uno quiere ir a Frida Carlos Se sabra despues Yo soy Robert Endongo Hoy toca mareo Hoy toca mareo Hoy toca mareo ¿Qué? Eh, no me sabe ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Pero leerla, leerla ¡Cristina Mederuch! ¡Alilla! ¡Cristina Mederuch! ¡Alilla cabrón! Era Alilla Alilla ¿Quién coño ha puesto Cristina? ¡El Mario! He puesto el mismo nombre pero mal escrito Ha caído Joder tía Te ha hecho la de geografía Aquí hay preguntas trampa Lees las preguntas Vale, vale Porque si no ve alguien que no tiene visión Pues el enano negro tiene una gata ¿Cómo se llama esa gata? El enano negro es este El enano negro es nuestro compañero de aquí Es este tío de aquí Me gusta mucho Alilla Efectivamente Siguiente pregunta Siguiente pregunta Alilla es negra ¿Eh? Ah, marcador, marcador ¡Marcador! ¡El payas! ¡El payas! ¡El payas! ¡El payas! ¡El payas! Me va ganando el ñapa tío Puede ser que el payaso Fermín Trujillo Ha tenido muchos empleos Pero Ha sido una vez doctor ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Qué botón! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuando era doctor! ¡Cuando lo ponen los tetas! ¡Cuando lo ponen los tetas! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Cirujano! ¡Es verdad! ¡Es que se pone lo mismo en otro día! ¡Se pone voto! ¡Es verdad! ¡Se pone voto! ¡Y al otro le da chumbo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Pues yo ni me acordaba! Yo que he pensado doctor Más que cirujano he pensado doctor Hombre, le he pensado y digo Yo creo que las pegas muchísimo Que frumenten Trujillo Las pegas muchísimo Bueno, pues Ha hecho malo energía Ha hecho malo algo ¡Algo hay! ¡Algo hay! Son cinco preguntas, eh No son... La apuntación ¡Eh! ¡He bajado! ¡He bajado hoy! ¡Fida Carlos! ¡Se baja! ¡Cracias el payas! ¡Despegando! Tenéis que irle bien la respuesta Porque soy muy graciosa Cultura general ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¡Ah, no! ¡Le he fallado otra vez, tío! ¡Lo habéis adivinado yo solo! ¡Claro! ¡El David Fernández! ¡El David Fernández! ¡El Chiquichiqui, tío! ¡El Chiquichiqui, hombre! ¡Eh! ¡Este es Chiquichiqui! 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 ¡Claro! Cultura general Ya tenemos esta pregunta ¡Madre! ¡Me vas a ganar, tío! ¡Este es Chiquichiqui! ¡Este es Chiquichiqui! ¡Es mentirosa! ¡Es mentirosa cual es! Es muy gracioso ¡Este es mentirosa! ¡Este es mentirosa! ¡Dale combat de Canelita! ¡Quitate todo! Y la de Rayo de Barcelona dice ¡No! ¡Es de Canelita! ¡Dale combat de Canelita! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es que no! ¡Raya de Barcelona! ¡Mítica! ¡Se puede remontar! ¡Se puede remontar! ¡No! ¡Falta otra más! ¡Falta otra más! ¡Falta una! Vale, ahí lo doy aciertos tampoco Ahí vamos ¿Cuál es esta película? ¡Dine va para mí! 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 ¿Sabes qué has tenido que hacer? Poner Mortal Kombat 1 y la 2 Porque solo se diferencia Porque en la 1 es... Lo he puesto en una pregunta Como no adivinéis, sois tontitos Como no acertéis, sois muy tontitos Pepe Castaño, Alfredo Duro y Vizcaya Esa es muy buena Esa es muy buena, eso también estaba bien tirado Hostia, qué guay Al podio, vámonos al podio A ver, chicos, ¿quién ha ganado en tercer lugar? ¡Frida Kahlo! ¡Frida Kahlo! ¡Segundo lugar! ¡Roberton Doppel! Y el primero, el que se lleva 0,25 más en la nota ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ole! ¡Hoy! ¡Toma el mareo! ¡Hoy toca el mareo! ¡Hoy toca el mareo! ¡Hoy toca el mareo! ¡Hoy toca el mareo! Se gano el mareo, tío Ya estarí aquí ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Qué paso de caju! ¡Un cajón de cheering! ¡Qué paso de caju más guapo que nada, tío! La verdad Me ha molado Dela Me ha molado Dela Pasando por todo, eh Tocando un poco y todo Sí, sí, sí Te despeto Guapísimo, la verdad Me ha molado Dela Más jodido que flipa falla la de Fermín, tío ¡Estás jodido! La de Fermín más jodido que flipa, tío Es que... Eso es paranoia Es que tienes de rotas personales El último hablando con un colega Esto me lo dijo Y es verdad Hay series que son para verla como dos o tres veces en tu vida Él me dijo que se vio mal viviendo de chico Yo a 14 años Y ahora se la he vuelto a ver y la veo de otra manera Y se la quiere ver otra vez Y luego la que se avecina pasa igual La que se avecina yo hace dos años estaba súper espantado de ella No veía nada, tal Y ahora he vuelto a ver estos capítulos no Porque... No sé También se ve de otra manera Además cuando estás solo se ve de otra manera, tío No, cuando eres chico No entiendes la mayoría de cosas No, no, no Es una locura Es que lo típico que en tu casa, yo que sé No te dejaban ver a que se avecina o... A ver, a mí la que se avecina al principio no, pero luego ya... Alguna cosa así, hombre... Bueno, tú estás solo, te ríes de bromas que dices Hostia, que puta mierda Y luego que mi madre no me dejó jugar Ni de que... En plan, consola que no era mierda, el GTA El GTA, carajo El GTA, nada O sea, nada Yo lo tenía a mi hermano y se lo quitaba Le quitaba a la PSP O sea, la mía tigra Le quitaba a la PSP y digo No, yo voy a jugar al Liberti Me está esperando la misión de llevarme el coche y eso Yo de mi primo Claro Quiero atracar dos casinos, bro Eso es... Qué más serie dirí que es como esta De verla dos veces Friends... Mother Family Todas las sitcoms Es como que las ves en Neo Ya puedes ver varias veces y tal Es Neo Es Neo la plataforma de esas mierda La verdad No es que siempre hay vídeo ni nada Pues es la sitcom Vuestra sitcom favorita Cómo conocí a vuestra madre Sí A mí me quemó y al final no me mola nada Esa la veía mucho mi hermana, pero... Fíjate A mí de Ophi A mí no me mola De Ophi hasta donde he visto me ha hecho bastante gracia Hay rato en los que se me hace un palo gordo gordo Hay escenas en las que lloramos Es muy muy gracioso Yo la verdad es que yo soy muy divertido Hay escenas en las que lloramos Fren la verdad Yo es que Fren la he visto tantas veces que ya... Y para mí la siguiente es Mother Family Mother Family me parece buenísimo Y aquí no hay quien viva la he visto y vos Sí, pero aquí no hay quien viva no la he visto Es una más antigua que chavas No echaban todos los días Del Príncipe de Beléb Sí, pero era por la mañana Pero también los fin de semana la echaban Por la mañana Sí, la variedad de serie, tío Es que yo he comido una desayunada He visto muchas cosas Fíjate que creo... Que es la única que no sé la historia bien Rollo... Tú me preguntas Vivan Zeori No me la he visto de ponerme a verla Pero me sé la historia en general Vivan Zeori también la he visto, la verdad No soy muy fan, pero... Bueno, ahí está la verdad Es bonito, luego también como cierre y tal Sí Buena serie ¿Estás en los equipos? ¿Pues una elección? Una elección ¡Para! No traes una preparación Yo ni he pensado nada Improvísatela Elecciones Que qué locura la verdad Joder O te digo yo a ti una ¿Propon tú una? Venga Propon tú una, hombre Fíjate Hoy vas a proponer tu encierro Te cede el testigo Llenarte la cara de caracoles pegado O un chorreazo de una mofeta pegado así a la cara Oye, puede estar en los ojos cerrados Pero el chorro de la mofeta te lo pega ¿Tienes el culo de la mofeta aquí? Aquí te está dando Aquí te va de la cara entre los ojos Me pongo los caracoles O son toda la cara llena de caracoles, eh Todo pegado, he hecho ventosas Sí Sí, cabrón Bagosas Cambio bagosas Me da igual Me da igual Es que un pedo de una mofeta Es que un pedo de una mofeta A la elección Porque está jodido Hermano, es que te lo voy a explicar Tú viste historia corriente Hay un capítulo en el que se le tira un pedo Una mofeta Una mofeta Y tiene que hacer Una misión Maravillas Misiones maravillas Para quitarse el olor de mierda ¿Cómo es la anatomía de las babosas? Fuera coña Blandita Es que... Es que... Las babosas tienen órganos Son buenas bases Como una gelatina de fresa del día Al día Quédate lo voy a ver por detrás Sin dar la vuelta Aunque sea un poco fumada Puedes buscar la anatomía de las babosas Y cerramos La anatomía de las babosas ¿Qué coño tiene una babosa por dentro, hermano? Pfff Pocas cosas En verdad podemos cerrar bien con las babosas Siempre se aprende en el traster un poco Sí, sí Son cuatro... Ah, mira No son cuatro cosas Concha ¿Qué hablas de concha? Uf, qué locura, madre ¿Qué es eso? A ver qué tenemos lo mismo ¿Qué coincidimos con ella? Hoy estamos en el instituto Mira, coincidimos El pie Caro Caro El pie El pie Caro 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 O sea, está El pie El pie Y un poquito más arriba El ano, ¿sabes? La verdad que lo entiendo Un pie gigante, ¿no? Caro, se caga encima del pie Se caga encima del pie Es como si nosotros no pudiéramos escupir No escupir Como si me haces para abajo Es como si te cagaras en el talón Sí Siempre, siempre rozas Siempre los peinas por atrás el talón Que vas con los talones cagados, tío Olvídate, tío ¿Cuántas babosas habéis podido matar? Yo he matado muchísimas babosas, bella No, coño, de que voy a sacar leña Me encuentro una babosa Y se me cae un... Un cachot de leña y la mato Y aparece el fachurreo ¿Qué hago? Todo el estilo final, tío El estilo final para babosas El año pasado le hice una movida a un caracol Vivíamos en un octavo Y en mi casa del pueblo tengo un patio Y hay caracoles Es muy grande mi patio Y mucha planta Y una vez fui con la chaqueta Mi chaquetón del equipo de fútbol Que me pongo ahora Y me metí la mano y me encontré un caracol Vivo Vino de mi pueblo a aquí Vivo Y dije ¿Qué coño hago con esto? Le voy a pegar a la pared No lo puedo tirar No lo puedo tirar No, no En plan Si llego hasta así con el caracol Digo ¿Qué hijo de puta? No se está analizando el hecho de que tenía un caracol aquí metido No se tenía el abrigo y lo encontró Porque yo ¡Uy! ¡Ay un caracol! ¡Qué coño! En mi casa No, pero porque se había lavado el chaquetón ese en mi casa Y mi madre lo había tendido Y al tenderse pues se metía uno Lo tendemos en el árbol Y lo que hice fue Era un octavo No lo iba a tirar Se muere para ahí o lo que haya alguien No voy a bajar a la calle He dejado un caracol No lo voy a tirar por el bate Y lo que hice fue Pegarlo a la pared De fuera ¿Qué pasa? Que lo pegué Pasaron tres segundos y hizo Y se fue para abajo Y me sentí súper mal Y claro Lo pensé que eso Dije esto lo cuento a alguien Soy una mierda de persona Pero no, yo quería que viviese el puto caracol Me la pela El intentante Y lo pegué encima a la otra pared Para que se apoyase incluso Se apoyase un poquito Pero se pegó una hostia que flipa Hace de un octavo Al que se le cayera encima La muerte dulce Qué huevo dulce La muerte dulce del loco Pues con tú y tu babosa nos vamos por ahí señores No, eso vale Hoy yo creo que es suficiente, ¿no? Sí, yo creo que sí La verdad, estamos hartitos El pozo está más abajo que nunca Lo de siempre Por favor Comentar Comentar Megucitas Decir cosas Decir cosas Que se pueden comentar Tráete al chaboli de mi barrio Pues te lo leo Igual le echo un tiempo Igual le echo cuenta y me lo traigo Fíjate Promoned juegos que queréis que le hagamos a la gente Muy inmovida Hacer un no sé qué Hacer algo Mirar esto Mi primo toca la pandereta con la oreja Te lo traigo aquí y le hago una entrevista a tu primo A tocar la pandereta Que apetezca y más os mole Nos lo dejáis en comentarios Me gusta Compartirlo con la gente El apoyo Siempre se agradecen Ya a 100 suscriptores y a por más Claro que sí Hasta arriba del todo Nos vemos En el siguiente episodio En las trincheras Y esperaros Porque vienen cositas Vienen cositas Muchas cosas Muchas cosas Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.